Hey que peo batos como estan bro que esten super chingados bienvenidos a get even aqui voy a continuar con el gameplay miren ah cabrón pues red no? supongo yo no lo se ok vamos a proseguir ok red tiene poderes que black no tiene o como que no se que es precisamente por lo que he marcado para revisar quiero ver lo que, si nada, black estaba escondiendo tu nota sobre la memoria son succintes doctor lo que exactamente sucedió a predo? si, lo que realmente gracias por la reminder pero la pregunta no es realmente lo que sucedió a predo más o lo que sucedió también te remindes de trabajar rápidamente doctor ramsey voy a mantener la memoria estable por lo largo de la suvanta encrypciona ¿verdad? ¿verdad? por Dios, acerque ¡vamos! estoy captado puedes parar esto yo estaba aquí para parar a jasper de matar estoy seguro para parar a jasper de matar 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 ahora se me molen supine ese mal ok, estoy en el momento aquí está la ahí está Vamos a ver esto Atrás perro Oh, ok ¿Qué me estás parando eh? Idiota Tranquilas eh Ok, vamos a activar esto Ah, ¿quién estás parando, pues? Los jóvenes que no dejan, wey Ok, activar engrama ¿Quién es eso? ¿Lo dejaste? Coal Black No quieres romper con ese hombre, amigo Sí, pero has he got clearance? Puedes preguntarle si quieres, hermano Yo me lo dejando bien solo Ok, Black No, no, no... ¿Qué te escuchas acerca de la chica? ¿La chica? ¿La chica? ¿La chica? Parece que es mucho, ella es solo una chica. ¿Has estado en la escuela? Sí... Si, estoy muy viejo. Speak for yourself, bruv. Buen trabajo, chico. ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete! Tranquilas, tranquilas. ¿Qué está bloqueando aquí? Ah, pensé que iba a estar bien fácil. No, no está fácil. Ok, encontré un engrama. ¡Suscríbete! 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 ¡Jasper, trajaste esto de ti mismo! ¡Lo acento! ¡Muchas veces! ¡Tengo mucho que aquí perdonan! ¡Suscríbete! 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 y curioso, Mr. Black llame este ok, ya se puede ir por acá antes estaba bloqueado aquí ah no, vamos a seguir ¿Qué es el lab? ¿Qué es el lab? Doctor Ramsey, I'm detecting extreme resistance ahead. Proceed with caution. Black's memories are trying to block themselves. ¿Qué did you see, Mr. Black? Se pasó maleta, me quieres saber. Ok, todavía no me han visto. Es por acá, ¿no? Estúpido. No sé, no sé, no sé, no sé. No. No, no. No, 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 no. No, no. Estás feliz de estar vivo, hermano. Por favor, no me dejes de aquí. ¿Qué está pasando? Estaba aquí para parar a Jasper de tener que ir a la calle. Estoy seguro. Estoy seguro. Estoy seguro. Estoy seguro. Dark... Este... A Grace... Lo que me importa es Grace porque... ¿Qué pasó, güey? A lo mejor Jasper nos da la respuesta... No sé. Bueno, no sé. La verdad, la verdad. No sé. ¿Qué pedo? ¿Dónde estamos? Deja vu. Bien. Y a Black. 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 ¿Qué qué 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 qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, ok! ¿Tengo que descifrarlo aquí? ¡No, pues no sé! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Miren, Chandra! Aquí es un rompecabezas. Ok, la botaban con un arma. Espera. Tengo que resolver cómo lo mataron a los... Ok, vamos a reconstruir esta mess. Hope, ¿también tenemos datos suficiente? Sí, Dr. Ramsey. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Alguna? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡No lo apagé! ¿Qué? o el resultado de explorar una memoria de amnésica esto es un lugar inestable, doctor neutralizá el peligro y puedo escucharte a la DSA con el abejo y se me esconde aquí y ahora ponlo aquí que pedo, que pedo A against me hackeando si no en la la Slag Huh, maté a él. Y todo lo que tenemos que seguir es que Jasper no estaba haciendo lo que había dicho, y que se cruzó una línea. Haz una nota de esa, Hope. Nota grabada. Ok, vamos a lanzar la segunda, Bookmark. ¿Cuál? ¿Esta? ¿O qué es esto? ¿Me voy a jugar un recuerdo? No. Ok. ¿Vamos a seguir? Rose Atkins. ¿Cuándo compraste esa esa? ¿Vale a la tú? Llegando, pero por favor note. Esta es la más corrupción de los libros de la historia. La geografía de ciertos detalles puede ser fragmentada. Black también percibió una amenaza aquí, que va a salir de la audición. Debe tener que involucrar en el combate de nuevo, Dr. Ramsey. Cuidado. Cuidado. Entendido. Esto fue la memoria de la cemeteria de Holmwood, ¿correcto? Correcto. Black, escúchame. Sé que estás nerviosa. Sé que estás nerviosa. Sé que estás nerviosa. No. No. Sé que estás nervioso. Estoy nerviosa. Vale. No. Estamos... Ay, yo cansé mi ese, ¿no? ¡Gracias a tu madre! Estoy esperando, ¿eh? Deja la pot, ¿no? Ah, pensé... Ahí está. Ok, ¿y ahora por dónde...? ¡Por acá! Ya se va por acá. ¡Nen, nen, nen! ¡Eso eres perros! Ahora sí puedo matar, ¿eh? Agua... Merda. Ah, ah... ¿Para qué? Agua en tu cuerpo... ¿Estás cantando? Perdona. ¿Por qué había un qué...? Ah, aquí está. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Pero no... No hay tiempo que trabaj Getúarna. Ya sabes quién es lo que está? Sí, sí. Es eso. Por eso te preguntábamos. Solo... ¿Te preocupes? ¿Qué tal de verdad? Muy interesante, ¿no? No, vamos a ver, no hace Ah, quedado, ¿no? Joder, Rita ¡Vamos! 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 Ok, aquí está ¡Vamos! 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 ¡Aparta! Ah, por aquí, joder Slow Slow Hola, perro ¿Te metes por acá? Ok ¡Adiós! ¡Adiós! Just calm down for a moment I can't talk on this phone Meet me at Hornward Cemetery I'm heading there now We are getting close, Dr. Ramsey The memory data is cached and decoding This memory was blocked, deeper than the previous Is this because we had readings from conflicting synaptic layers? Negative, doctor It seems the block came from a conscious effort on the subject's part To hide specific details Of course Thank you, Hope Let's proceed Es que esos recuerdos no estaban ahí antes, eh Vale O puzzle aquí, ¿o qué hace, no? O sí, tal vez Ah, ¿quí fue verdad o no? Ah, no Vamos adelante Eh 은 I think I won't be staying People are talking You've got to stop these runnings with a Lenore You do not want people pointing fingers Oh, come on, Black She waltzes in here and anytime she sees me she loses it What am I supposed to do? I work here. I need to be able to stand up for myself. I know. But no matter what's going on with you and Ramsay, she's still the big man's wife. Calm it down. At least for the foreseeable. Only bad things will come of it if you don't. Is that a threat? No, Atkins. Just some friendly advice. Doctor, all memory recordings of Rose Atkins have been accessed and reviewed. Would you like me to prepare a simulation for you to explore? Just give me a second, Hope. Ok, a la tarde de regreso Ok, creo que ahí andaba muy amistoso Black seal mató a Rose Como que no sé qué pedo Vamos, viaje ahí, ok No puedo hablar ahora mismo, voy a hablar con ti más tarde ¿Todo bien? Ella se ha ido ¿Quién se ha ido? ¡Lenor! Pero tengo que ir Lo entiendo ahora Esa chica, Grace Esa chica de la explosión La chica con la bomba Es Grace Ramsey No mames Bueno gente, hasta aquí el plato de hoy De... Ya saben, se los dos Pues compadre la verdad Ahorita, no Estos recuerdos no estaban antes Ahorita Ya saben, se los dan, cuídense mucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!